A propósito del Día Internacional contra la Violencia de Género, es importante destacar que el personal del Servicio Penitenciario para fin de este año habrá completado un curso vinculado a la Ley Micaela que brinda el INAP. El Ministerio de las Mujeres ha practicado en las unidades donde están alojadas mujeres una encuesta sobre violencia y las conclusiones van a estar antes del 10 de diciembre y hemos pedido que en el ámbito del Ministerio de Justicia se conforme un equipo de control de riesgo para las denuncias que recibimos en el 0800 que funciona en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.